Aquí se pasaron por encima a la Cámara de Representantes. La falta de recursos o por la atención de esos pacientes. Al final de cuentas, el Estado siempre responde. Pero, ¿y entonces qué no hay corrupción en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Gobierno Nacional? Hola, buenas tardes para todos y para todas. De nuevo, es un placer estar acá con ustedes. Hoy, otra de las grandes noticias tiene que ver con la reforma a la salud, con la reforma tributaria, con las últimas declaraciones de los ministros de ambas carteras, que de repente hemos visto que ha habido una diferencia en el gobierno. No es el primer gobierno en el que hay diferencias entre carteras. Pero sí queremos saber y analizar con dos representantes, uno del Centro Democrático, otro del Pacto Histórico, qué ha pasado recientemente, cuáles han sido esas declaraciones y cuáles son sus puntos de vista, para que ustedes también se formen su punto de vista y se queden con cualquiera de los dos. Por favor, comenten y si no se han suscrito, suscríbanse acá bajito, le dan clic a suscribirse y listo. Empezamos este año de nuevo con debates en este canal. Y pues, lo primero, antes de presentar a mis invitados, quiero que ustedes, la gente que está acá, vea lo que dijo el ministro de Salud, el señor Guillermo Jaramillo, después de armar, digamos, un revuelo al proponer una nueva reforma tributaria para financiar la reforma a la salud que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Veamos lo que dijo el ministro. Y luego, ¿qué? McMaster. Que no alcanza la plata. ¿Qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar, a que dejaron de pagar. A ver, y entonces ya hacemos la reforma. Ya hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone. Y el que más tiene, más pone. Y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero. Pero no tenemos más dinero. Hemos hecho, no ha habido un gobierno que haya hecho un esfuerzo más gratis. Del 28% el año pasado y del 17% del presupuesto de salud en este año. Entonces, seamos consecuentes. A mí me alegra mucho. Estamos en otro tono. Lo dijo el doctor y lo dijo a Semi. Básicamente, esas son las declaraciones del señor ministro de Salud. Vamos a saludar a los protagonistas de hoy, de este debate. Primero, saluda al representante Heráclito Latines del Pacto Histórico y también al representante Cristian Garcés del Centro Democrático. Gracias por estar acá. María Camila, un saludo especial a usted, un saludo especial al representante Garcés y a toda la audiencia de su programa. María Camila, muchas gracias por invitarnos a debatir estos temas que afectan la vida de los colombianos. Un saludo para el representante Heráclito. Bueno, representante Garcés, así de entradita, cuando yo le pongo este video, estas declaraciones del ministro de Salud, ¿cuál es la sensación que se lleva a usted? Bueno, primero que muy desafortunadas, empezando para el gobierno, porque genera debates internos, todo tipo de reacciones y que demuestran que el gobierno pareciera que no está coordinado para un proceso tan importante como es una reforma estructural, una reforma a la salud o como lo es una reforma tributaria. Segundo, duele profundamente, María Camila, que congresistas, como es el caso mío de la Comisión de Asuntos Económicos, le solicitamos a la Cámara, tanto en primer debate como en segundo debate, que no se aprobara la reforma a la salud hasta que no tuviéramos claro cómo se iba a financiar y existiera transparencia para el pueblo colombiano. Es más, la ley expresa claramente que un proyecto de ley que tiene impacto económico debe garantizar sus fuentes de financiamiento y que para eso debe llegar un concepto del Ministerio de Hacienda. Y a mí me parece que unos congresistas, de pronto como era aquí todo por convicción, pero otros irresponsables y otros que se vendieron, aprobaron la reforma a la salud sin que llegara el concepto de Hacienda, diciendo que entonces lo presentaban al Senado de la República. Esto es muy malo porque para eso en Colombia tenemos dos cámaras, para que cada cámara, la Cámara Baja y la Cámara Alta, Cámara de Representantes y Senado, hagan un profundo estudio de cada ley y después consiguen. Aquí se pasaron por encima a la Cámara de Representantes, por más de que lo dijimos, dejamos constancias y lo criticamos. Y ahora se vienen con una reforma tributaria que van a querer grabar posiblemente a la clase media en un país que está en una situación económica muy débil, afectando el bolsillo de los colombianos, cosa que rechazamos y no vamos a aceptar en el Congreso. No más reformas tributarias que golpeen el bolsillo de los colombianos. Representante Landines, ¿cómo vio usted estas declaraciones? El ministro decía que si el ministro de Bonilla decía que no había más plata, pues tienen que sacar de algún lado. ¿Usted cuál es su opinión? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Click, suscríbanse. Bye. Yo creo que esto es una discusión muy interesante por el país porque estamos hablando de la salud de los colombianos. Y una de las funciones importantes del contrato social de este Estado que nosotros tenemos es que los ciudadanos, que los habitantes de este territorio tengan una atención en salud y eso es lo que persigue esta reforma tributaria. Una atención en salud, perdón, esa reforma a la salud. Es lo que persigue la reforma a la salud. Que de manera integral los colombianos sean atendidos de manera preventiva sus posibles enfermedades de manera integral la persona con su familia. Yo creo que eso es muy importante. Y estas son las discusiones que tienen que darse. Y yo creo que ahí el hecho de que haya posiciones diferentes en el gobierno con respecto a cómo dar un tema como esto significa que es un gobierno democrático, que es un gobierno transparente en el cual las grandes discusiones se hacen públicas y en ese sentido los ciudadanos pueden estar más informados. Creo que el país necesita que todas las discusiones que tengan que ver con los derechos fundamentales, con el gasto público y con la gestión pública sean transparentes y yo creo que ese es el tema. En segundo lugar, la reforma a la salud ha tenido una discusión muy profunda, muy fuerte durante mucho tiempo. fueron cerca de 10 meses de discusión en la Comisión Séptima de la Cámara, de audiencias públicas, de consultas con expertos, de consultas con los gremios, con los gremios y con los sectores de la salud, incluido el gremio de las EPS. Y posteriormente, incluso antes del trámite, en la plenaria de la Cámara se citó una subcomisión conformada por miembros de todos los diferentes partidos que hacen parte de la Cámara de Representantes para discutir y llegar a algunos acuerdos sobre el contenido de la reforma a la salud. Eso sí fue bastante discutida, bastante alimentada con posturas diferentes con respecto al texto. Una vez pasó esto, fue aprobada en plenaria de la Cámara por las mayorías, como exige la democracia, y ahora pasará al Senado de la República donde tendrá su respectivo trámite. Es decir, es una reforma que tuvo suficiente trámite en la Cámara y ahora continuará en el Senado. La postura sobre si se requiere o no se requiere una reforma tributaria, yo creo que el gobierno ha sido muy claro que hay que optimizar y trabajar con los recursos que tiene el Estado colombiano para atender a los colombianos en la salud, en ese derecho fundamental. Y en segundo lugar, creo que tenemos al frente del Ministerio de la Hacienda Pública a un profesor experto en estos temas tributarios, en estos temas fiscales, y creo que tiene una posición seria al respecto. Como vamos, vamos bien. Creo que la discusión ha ido tomando un carácter técnico, como tiene que ser, y creo que primará la sensatez teniendo en cuenta las finanzas públicas del país. Lo que usted ve como un panorama democrático, señor representante Heráclito, y como un gobierno en el que caben, digamos, absolutamente todas las opiniones y demás, pues mucha gente lo ve como un gobierno en el que no están centrados y no están enfocados y sobre todo no están unidos. Yo quiero que ustedes vean lo que, digamos, la respuesta del ministro Bonilla a lo que había dicho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esto fue lo que dijo. La reforma que vamos a hacer y que estamos planteando es solamente para ajustar la tarifa del impuesto a renta corporativo, no es para aumentar ingresos. ¿Entonces hay como una diferencia con él o creen que deben llegar a otros puntos? Dejémoslo a él que divague. Dejémoslo a él que divague. Digamos, eso fue lo que dijo el ministro representante Landínez. ¿Le parece que eso, pues, deja al gobierno bien plantado? Yo creo que lo que ven los ciudadanos y lo que estamos viendo es que pueden haber posturas encontradas al interior del propio gobierno, pero que deben solucionarse de manera democrática con argumentos técnicos y que al final de cuentas esas discusiones y esas decisiones de política pública le convengan al país. Y creo que en el tema tributario, pues, el ministro de la Hacienda es la autoridad y el competente para definir qué va a tener o si podría tener una propuesta de reforma tributaria. Y en este caso lo he dicho de manera muy clara. Es para ajustar la tasa en lo que tiene que ver con las empresas en la tasa de la renta. Creo que ha sido muy claro y creo que lo demás nos deja ver. Obviamente que hay diferencias con el ministro de la Salud, pero que se van a solucionar y creo que va a ser una postura que va a beneficiar a los colombianos, pero sobre todo que todos los colombianos tenemos que tener claro que es una discusión pública abierta y transparente. No hay discusiones debajo de la mesa. Son democráticas, abiertas y transparentes. Toda la gestión de un gobierno debería ser así, transparente y de cara a los ciudadanos, de cara a los gobernados. Representante Garcés. No, no estoy de acuerdo. A ver, hay unas instancias que tiene el Estado para esas discusiones que está bien que hayan ministros que piensan diferente, pero eso se debe dar en los consejos de gobierno o cuando se discute un cómpis al interior del gobierno, porque lo que generan es la sensación y la preocupación de que haya desorden, falta de planeación, que haya irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de las entidades públicas. Es que nosotros vivimos en un país donde los recursos no alcanzan. El ministro propio de Salud dice es que aumentamos el presupuesto de salud del 19%. Pues claro, pero lo aumentamos el Congreso. Yo voté positivamente esa parte. Nosotros hemos aprobado el aumento también del presupuesto de educación. Son esfuerzos que hacemos para poder cumplir con los derechos a los colombianos. Entonces, esas declaraciones que inclusive María Camila son irrespetuosas. A mí me parece una grosería cómo le habla el ministro de Hacienda al ministro de Salud. ¿Cómo así que divague él? Eso es irrespetuoso. Pero bueno, ya son temas de los comportamientos del gobierno de Gustavo Petro. Y quiero decir algo muy importante. A mí me parece que ha sido un engaño. Un engaño. Y no digo por el reparte rápido, que él es muy juzgoso estudiando. Yo digo es un engaño en qué sentido. Le dijeron al pueblo colombiano que el problema de la salud era las EPS. Hay un debate que nos van a dejar sin las aseguradoras, que son las EPS. Ese es mi debate técnico. Nos van a dejar dependiendo de alcaldías, de gobernaciones, de la ADRES, y no de unas entidades que nos garanticen el acceso a la salud. Y el debate era las EPS. Y resulta que ahora el debate es la financiación de la salud. Y nos están diciendo que la reforma a la salud cuesta cerca de 69 billones de pesos adicionales en los próximos 10 años. Pues resulta que sabíamos ya desde hace rato que el problema de la salud era la financiación. Por eso lo que se le paga a las entidades que están en el sistema de salud no alcanza. No alcanza para llegar a las zonas rurales. No alcanza para atender a todo el pueblo colombiano como quisiéramos. Entonces, ¿cuál era al fin el debate que íbamos a dar en nuestro país? En mi concepto hay corrupción y hay que acabarla. En mi concepto hay que apretar a las EPS, pero es así, no hay que acabarlas. Y en mi concepto hay que ver cómo financiamos la salud. Entonces, yo creo que el gobierno está cometiendo una irresponsabilidad en la forma en que está llevando el debate público y en la forma en que está planeando las inversiones en Colombia. Y quieren también, acuérdense que han tratado de modificar la regla fiscal, que es la normativa que tenemos para que haya un adecuado manejo del pago de la deuda, una adecuada responsabilidad frente a las finanzas públicas. Entonces, es un gobierno que quiere, con su discurso populista, que parece que están en campaña todavía todo el día, ahí se ve las declaraciones del ministro de Salud ganándose aplausos y resulta que no solucionan los problemas del pueblo colombiano y fuera de eso, tenemos que tener cuidado porque pueden generar una irresponsabilidad a la hora del gasto público y el manejo de nuestras finanzas. Para no hablar del derroche, pues del derroche de la primera dama, con sus asesores, de los viajes del presidente de una manera excesiva por todo el mundo, haciendo otras cosas y aquí los colombianos con los problemas de seguridad y en estos debates internos tan completos. Representante Landines, ¿tiene algo que decir sobre esto que acaba de decir el representante Garcés? Bueno, habla de muchos temas del representante Garcés. Yo creo que en primer lugar hay que hablar de que hay una crisis de la salud acumulada en muchos años que tiene muchos problemas. Uno de los problemas es el tema de la corrupción y el manejo de los recursos públicos de la salud. Inicialmente, en el 93, existían cerca de 153 EPS y por malos manejos han venido acabándose, liquidándose y hoy vamos en 28 EPS. Es decir, algo pasó en el manejo de los recursos en esas EPS. Beneficiencias o corrupción. Corrupción asociada, por ejemplo, a que se inventaban enfermos de VIH, enfermos de alto costo como de cáncer, que no existían pero cobraban al sistema de salud por esos falsos enfermos, falsas mujeres embarazadas que no existían, carteles de la hemofilia, carteles de los pañales, que le daban pañales a pacientes imaginarios. Es decir, hay un problema asociado a los manejos de esa intermediación financiera que hacían esas EPS. Y eso siempre al final de cuentas lo carga el Estado porque son recursos públicos. hoy los colombianos saben que las EPS intermedian, no aseguran, intermedian, uno responde es el presupuesto general de la nación por la falta de recursos o por la atención de esos pacientes. Al final de cuentas el Estado siempre responde. Con la reforma a la salud lo que se pretende hacer es minimizar esa intermediación pero sobre todo llegar a más colombianos, llegar a más poblaciones en todo el país. Porque hoy decimos y lo han dicho siempre los defensores del régimen actual es que la atención de la CPS es buenísima pero es buenísima en Bogotá. En el Chocó pasa igual, en Arauca que no tiene hospital tercer nivel, en el Catatumbo, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Amazonas es igual, no es igual. Y Colombia no es solamente la 127 con séptima. Colombia es un país muy grande continental y sus áreas insulares entonces tenemos que garantizar la salud de los colombianos en todo el país. Y cuando hoy, por ejemplo, sabemos de la deuda que tiene una EPS grande como Sanitas con su proveedor de medicamentos que es Cruz Verde que son deudas acumuladas que incluso vienen desde el año 2019 es decir, del anterior gobierno hizo una deuda de 400 mil millones de pesos en deuda de una empresa privada con otra empresa privada por la gestión de unos recursos públicos para comprar medicamentos. Entonces, no es el tema de que nos hemos inventado este escenario sino que el problema continúa. Y siempre las EPS se quejan que requieren más recursos y más recursos del Estado. Por eso, cuando decía, creo que lo decía de manera sarcástica incluso, en lo que yo he visto del video del ministro de la salud, es decir, diciéndolo a alguien, bueno, ustedes quieren que haya más dinero pues tendríamos que hacer o tendríamos que hacer de manera hipotética otra reforma tributaria pero creo que lo decía de manera sarcástica. Creo representante Garcés O sea, ¿usted cree que no lo está proponiendo en la vida real? No, yo creo que fue un comentario desafortunado que hizo para una intervención que hizo alguien porque no conozco todo el contexto para pensarlo. Sin embargo, sin embargo, creo que en estos temas tributarios al interior del gobierno la última palabra la tiene el señor ministro de la Hacienda Pública no el ministro de la Salud. Sí, entonces creo que en organización del Estado tenemos que cada, como diría alguien, cada valor en su estaca, cada ministro con su competencia y en temas tributarios la última palabra tiene que tenerla el ministro de la Hacienda Pública. Mire, a todo este tema de la CPS, de la crisis de la CPS, de las deudas, en fin, se le suma otro problemita representante Garcés y es el tema del INVIMA porque desde que está el presidente Petro pues el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos del INVIMA se quedó sin director, algo que ha generado pues bastantes críticas al gobierno nacional desde varios sectores. pero después de eso, o sea, a eso también se le suma, o sea, llevamos 17 meses sin una cabeza visible en el INVIMA, a eso se le suma que hay un nuevo documento básicamente en el que eso, una resolución que quedó firmada y pues dejan firme las nuevas condiciones que deben cumplir los candidatos que se han tenido en cuenta para el cargo de director y básicamente puede ser cualquier persona que tenga en cualquier área relacionada que esté en cualquiera pero no relacionada con la salud puede ser de cualquier área que tenga un posgrado en maestría y listo, digamos, con 72 meses de experiencia profesional relacionada. ¿Qué opina sobre esto recientemente que ha salido del tema del INVIMA? Bueno, yo, mi opinión en eso es que para mí este gobierno pues es un gobierno de corte socialista el socialismo no acaba la pobreza la aumenta lo que acaba es la riqueza nivelas hacia abajo. Entonces el INVIMA es un ejemplo. Es una entidad que debe garantizar unos estándares de calidad en los medicamentos, en los procedimientos. Entonces, aquí lo que busca el gobierno con esta y con otras entidades como el ICA y otras situaciones es flexibilizar esos estándares. En este caso algo tan importante como es tener un director del INVIMA para que se agilice la aprobación de nuevos medicamentos que se deben vender en Colombia para que haya exigencias que garanticen la salud, el buen tratamiento de los colombianos con todo lo que está alrededor de lo que aprueba el INVIMA, pues resulta que no nombran el director en calidad y ahora ya flexibilizan el cargo para que prácticamente cualquier persona pueda llegar un cargo tan importante como este. Entonces, aquí, y esto tiene que ver también, voy a tocar el ejemplo relacionado con la reforma a la salud. Para mí el problema de la financiación de la reforma a la salud es que en Colombia hay una informalidad muy alta en nuestro país de en Colombia de los cerca de 20 millones de colombianos que están ocupados cerca de 12 de 23 millones perdón que están ocupados cerca de 12 millones son informales. Al ser informales no aportan no aportan al sistema de salud. El Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande por financiar por subsidiar la salud de los colombianos. Yo lo que digo es que ¿dónde está el gobierno nacional trabajando para que haya empleo formal? Donde las personas tengan sus prestaciones sociales, donde contribuyan a financiar su salud y la de los colombianos. En eso no hacen absolutamente nada. De hecho, tienen una reforma laboral que amenaza las empresas, la creación de empresas, lo formal. Y lo que sí quiere el gobierno es gastar más, gastar más, gastar más y ¿dónde van a terminar llegando? Pues hay que golpear el bolsillo de los colombianos o de las empresas, cosa que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo de las EPS, la corrupción que ha habido y demás, pero ¿y entonces que no hay corrupción en las alcaldías, en las gobernaciones, en el gobierno nacional? Eso es un tema histórico en nuestro país. Yo creo que el Estado colombiano se demoró mucho en filtrar esas EPS, en sancionarlas. De hecho, en el gobierno pasado aprobamos una ley, yo la voté positivo, donde leímos más dientes al Estado para sancionar las EPS y por eso se han sancionado más y se han liquidado más, pero nos demoramos yo creo mucho como Estado en ese proceso y ahora las que tenemos yo considero que hay que ver cuáles deben continuar pero no acabarlas. Usted se imagina, María Camila, las personas metiéndole tutelas a los secretarios de salud de los departamentos o de los municipios o a la ADRES a nivel nacional. No, ahí se va a morir la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es que hay unas empresas privadas que en un sistema mixto le garantizan la salud a los colombianos y fíjense que las EPS que han ido quedando han sido las de mayor músculo económico porque como también el Estado se demora en pagarles ellas no le cumplen a las clínicas y también eso afecta el servicio y la calidad de la salud. Esto tiene mucho de largo y de ancho pero ojalá estuviéramos un gobierno que apoya en lo formal apoya la calidad apoya la exigencia de unos estándares en el INVIMA y a las EPS y hace que el sistema funcione y no nos va a dejar en manos de los políticos que están detrás de muchas secretarías de salud en nuestro país. Representante Landine sobre esto esta demora del nombramiento de la persona encargada del INVIMA y sobre esto último que salió de los requisitos ¿cree que le está golpeando digamos al propio presidente al gobierno como otro golpe más en todo este tema de la salud? Yo creo que se ha demorado el gobierno en nombrar obviamente en propiedad al director del INVIMA y yo creo director directora yo creo que en Colombia hay profesionales con un alto perfil que podrían estar ahí en facultades de medicina en facultades de administración pública en facultades de gerencia pública que podrían estar en este cargo y haciendo una buena tarea y además afines al proyecto progresista del presidente Gustavo Petro y del pacto histórico creo que creo que el INVIMA es una entidad muy técnica que tiene unos protocolos establecidos para aprobar por ejemplo algunos los medicamentos que ingresan al país y creo que en eso el INVIMA ha sido muy serio porque no podemos aprobar cualquier medicamento sin seguir los protocolos establecidos porque significa la salud de los colombianos pero sobre todo el costo no es aprobar querido representante medicamentos para que los vendan es aprobar medicamentos que les sirvan y que estén probados y comprobados y que les sirvan a atender y a curar las enfermedades de los colombianos para eso es que está creado el INVIMA igualmente la atención en lo que tiene que ver con inspección y vigilancia en los puertos del ingreso de alimentos el ingreso de material biológico al país que no cause daños al ecosistema colombiano y en eso el INVIMA ha sido muy responsable en el segundo lugar pensar en cambiar el manual de funciones y competencias del director o la directora creo que lo hizo el gobierno pensando en dos cosas uno que la la gerencia pública implica no solamente un conocimiento específico ser director de una entidad pública significa saber de planeación significa saber de administración significa saber de contratación estatal que es muy importante de presupuesto de finanzas públicas y cuando se pone el manual de funciones de requisitos y funciones del director experiencia relacionada es experiencia relacionada en lo público que tiene que ver con el sector de la salud y en esa área particular entonces creo que hay muchos hay muchos profesionales de carreras diferentes a las áreas de la salud que podrían hacer una buena gerencia pública en ese cargo es decir hacer muy bien la tarea y creo que el gobierno está pensando en eso pero pero creo María Camila que el gobierno se ha demorado mucho tiempo hace rato debieron nombrar un director hace mucho rato llevamos muchos meses y creo que hay muchos profesionales de alto perfil en Colombia que podrían estar ahí en universidades públicas en facultades de medicina o administración que podrían estar en ese cargo haciendo una buena tarea Sí Sí exactamente Yo le quiero decir algo al representante Heráclito porque yo lo considero un tipo responsable Tenga cuidado representante Heráclito porque la información que yo tengo es que quieren traer medicamentos del Asia medicamentos que dicen lo contrario de lo que se está diciendo es que no van a sanar a nadie que no van a tener la misma calidad de los medicamentos que hoy hay en Colombia que no vaya a ser que nadie le aceptó el puesto al presidente Petro porque las personas de alta calidad científica y profundidad de nuestro país no están dispuestos a flexibilizar los estándares del INVIMA Le dejo esa advertencia porque de pronto usted está actuando buena fe pero no sabe lo que está pasando allá con el nombramiento del director del INVIMA Las grandes farmacéuticas del mundo las que invierten miles y miles de millones de dólares en sacando mejores medicinas están preocupadas por la posible llegada de medicamentos de baja calidad a nuestro país y eso puede ser hacia donde vamos con la flexibilización del cargo del director del INVIMA eso no es responsabilidad suya le digo que es una preocupación que hay en el sector científico en este momento En todo caso no hay ninguna certeza en este caso en este caso sería una especulación lo que sí es claro es que el nivel de los técnicos del INVIMA es muy alto y de mucha responsabilidad y creo que han hecho una buena tarea por el país yo creo que hay que confiar en los equipos técnicos que están ahí en el INVIMA que son profesionales de altísimo nivel y que sé que lo hacen muy bien porque hay muchos así la mayoría de los servidores públicos de este país son muy buenos y son altamente técnicos dedicados a ser y a cumplir con sus funciones de manera responsable yo creo representante que no quiere ser una especulación tan grave como que estamos pensando en afectar o que el gobierno estará pensando en afectar la salud de los colombianos con otro tipo de medicamentos que no cumplen estándares internacionales yo creo que hay que confiar en los equipos técnicos del INVIMA que estén haciendo bien la tarea y que sé que la van a hacer bien Pues a los representantes Cristian Garcés y Heraclito Landínez muchísimas gracias por haber estado en este debate del tema de la salud vamos a ver qué pasa en estos próximos días también en el Congreso de la República muchas gracias a todos y a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final de este video gracias representantes nos vemos en una siguiente oportunidad chao chao hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo representante Maricamila adiós gracias por debatir respetuosamente y gracias a ustedes si no se han suscrito suscríbanse roten este video y me cuentan sus opiniones por favor me los dejan saber acá abajito pueden comentar y preguntarnos también sobre distintos temas mil y mil gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad chao chao chau 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 Gracias por ver el video.